Hoy quiero felicitar a Glenda Morejón, campeona mundial de marcha, que es prueba viva de que todo es alcanzable. Lo he mencionado en píldoras anteriores, no importa lo difícil que parezca, si de verdad queremos lograrlo, lo podemos lograr. Y Glenda, insisto, es el ejemplo perfecto de una familia de escasos recursos, deben haberlo escuchado allá, tuvo que pedir prestado zapatos para poder competir. No tenía todas las ventajas que atletas de élite tenían, pero tenía las ganas. Y el enfoque, y esa fuerza interior, esa motivación, ese convencimiento, esa certeza de que lo podía lograr. Y lo logró. Una joven admirable ejemplo que puede ser repetido. Si usted la toma como ejemplo a Glenda y hace lo que ella hizo, enfocarse en lo que quería, proponerse lograrlo y sentirse capaz de superar cualquier impedimento que pareciera aparecer en el camino, usted también va a lograr lo que desee lograr. Un aplauso para Glenda, un orgullo para el Ecuador, insisto, un gran ejemplo que todos podemos seguir. Si de verdad lo queremos, lo podemos lograr. Termino con eso y nos vemos en la próxima píldora.